Estamos ubicados en el parque SIP Choloma, donde esta mañana hay miles de personas que van ya a sus puestos de trabajo después de que algunas empresas dieran sus vacaciones, pero también a las afueras de este parque industrial de Choloma hay cientos de personas en busca de empleo. Quisiera consultar con algunos jóvenes acá también, es bastante difícil en este momento conseguir un empleo. Sí, hombre, esta perra, la chamba. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que a veces cuesta cumplir? No, hombre, experiencia, experiencia. Ahora, ¿con las edades también hay problemas? Sí, a veces, en varias empresas. ¿Qué empleo están aplicando ustedes? ¿De lo que salga? No, de lo que salga, compa, de lo que salga. Bueno, mire, aquí en este momento hay una larga fila. Este es el parque industrial SIP Choloma, donde alrededor de este parque hay diferentes portones y así de esta manera hay personas que llegan con la esperanza de tener un empleo. Buenos días, ¿cuánto tiempo sin empleo? Cinco años. Cinco años. ¿De qué lugar viene usted? Las Cascadas. ¿Es muy difícil conseguir un empleo? Sí, ahorita está bien difícil conseguir. Miren, esto es lo que ocurre en las afueras de los parques industriales del municipio de Choloma, Cortés, donde hay cientos de personas en busca de ese empleo. Compañeros, con este informe, junto a Dani Mazanares, vamos al estudio principal. Vale, buen día. Buen día, Rogelio, muchas gracias. En otros temas...